Buenas tardes los pacientes siguen quejándose de las diversas EPS que existen en Colombia y la pregunta que varios están haciendo será que este modelo está mandado a recoger pues esta y otras preguntas se las respondemos en el siguiente informe la crisis en el sistema de salud en el país está nuevamente en el ojo del huracán en parte por el descontento de los usuarios con la EPS medi más pero qué está pasando con este tema tan vital será que las figuras de la EPS están mandadas a recoger pues los resultados del sistema de salud en Colombia dicen todo un sistema que cubre a la casi totalidad de los colombianos algunas EPS tienen buena capacidad instalada para funcionar pero que le falta a Colombia para que su sistema de salud realmente beneficia a los usuarios aquí hay unas fallas de calidad todavía muy grandes nunca hemos tenido una calidad satisfactoria de alto estándar rectoría segunda intencionalidad política de favorecer a los a los ciudadanos trabajar con con él donde el paciente sea el centro del modelo la tercera cosa alejarla de los partidos políticos a propósito de la suspensión del superintendente de salud por la falta de respuestas con medimas quisimos saber cuáles son las mayores afectaciones de los pacientes pide uno una cita le dicen no hay agenda y dura un mes dos meses como si fuera a estar al borde de la muerte porque no es como si uno no tuviera seguro yo llegué aquí a las seis de la mañana y hasta las tres de la tarde pero me tocó humillarme me tocó mejor dicho llorar gritar falta de medicamentos mala atención pero seguirán las personas aguantando la falta de un servicio adecuado con este tema esperemos que las respuestas salgan de los entes de control y no de los ciudadanos mientras diferentes autoridades tratan de darle por fin una solución concreta a esta problemática lo cierto es que miles de pacientes siguen sin ser atendidos en la información desde el centro de bogotá camilo jiménez cable noticias